Hola criminales, hola Gangsters, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur, bienvenidos a un nuevo video de Ground Photo San Andreas de la edición definitiva La Relogía Remasterizada, espero que se encuentren bastante bien. Bueno, aquí estoy recibiendo una llamada, la voy a contestar, a ver, vamos a ver qué nos dicen. Y bueno, como pueden ver, hay una nueva misión disponible en el Casino Calígula, para eso tendremos que ir al icono de los dados, así que vamos directamente hacia ese lugar, venga. Muy bien, ya dentro del casino vamos a dirigirnos exactamente a la misión, así que la tenemos aquí y vamos a completarla, venga, esta misión es San Marcos Bistro, está muy buena. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now, I'll fucking watch? Oh, you fucking twat, right in the fucking happy sack. Perhaps you'll be cured of your little anti-social condition, mate. Carl, it's my man. Mr. Leon. Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Forelli losers. Now it's time that the Forelli's found out what it means to screw with Salvatore Leon. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool. But I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together, huh? Huh, you and me, Carl, remember? Huh? You know you used to call me Killer Ken? Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. I don't need this shit. Alright, you guys better get out of Los Gonturros. Fags. I'll be in touch. What about you backup, man? You'd be alright without us? Of course he will, you fucking moron. Come on! Well, and now we're going to go to the airport. Basically, once we arrive, we're going to continue with this mission. Ya que no hay diálogos interesantes, I'll show you once we arrive. Muy bien, ya una vez en el aeropuerto, simplemente vamos a entrar y tendremos que tomar el avión que está al final de la pista de aterrizaje. Tenemos que subirnos a él y volar hasta Liberty City. Entonces, vamos a subirnos al avión y vamos a empezar a planear hasta cierto punto. A ver, voy a... Primeramente, obviamente tendremos que subir al avión primero, ¿no? Que es lo importante. No sé qué están haciendo esos tipos. Hay que tener bastante cuidado porque no nos vayan a joder todo. Miren qué locura están haciendo esos tipos. Sin duda, están locos. Pero bueno, nosotros vamos a tomar el avión sin preocuparnos. Bueno, una vez ya en el avión, como pueden ver, tendremos que dirigirnos hasta Liberty City. Esto quiere decir que, pues, prácticamente tendremos que salir de toda la zona del mapa y llegar a Liberty City. Entonces, una vez que más o menos llegue al lugar en el que nos están indicando, les voy a mostrar. Por ahora no hay nada interesante. Solamente tendremos que planear. Muy bien, como pueden ver, pues, llegué rápidamente al icono y a partir de ahí ya se saltó la escena. Entonces, vamos a esperar. Bueno, y a partir de aquí tendremos que deshacernos de todos estos enemigos molestos. Bueno, por eso tenemos la submetralladora, que nos va a ser bastante útil. Hay que tener cuidado con estos enemigos. Joder, son demasiados, demasiados, demasiados. Vamos a tener que limpiar a la mayoría, esperando que no nos jodan. Aquí tenemos otro y hay que tener cuidado con este. Y además siguen subiendo, malditos. Tú déjame en paz. Tú también déjame en paz. Listo. Con esto vamos a conseguir un poco de munición, supongo. A partir de aquí vamos a conseguir o recuperar la munición que acabamos de perder. Si hay bastantes enemigos, como pueden ver, hay que tener cuidado con este, que puede ser una molestia. Listo. Y vamos a poder bajar. Hay que tener bastante cuidado nuevamente porque hay bastantes enemigos por aquí. Bueno, por ejemplo, a este nos deshacemos de él y cuidado con este de la escopeta. Vale, pues ya eliminamos a una gran cantidad de enemigos. Podríamos o deberíamos de poder seguir por este camino, por este lugar. Y hay que ir un poco despacio, sub quiero hacerlo, porque aparecen este tipo de enemigos, ¿no? Que como joden. Bueno, hasta este también. Nos deshacemos de él de igual manera. Y aquí vamos a tener otro. Justo allí. Y además creo que ese era el último, por ahora, supongo. Debería de serlo. Vamos a salir por aquí, supongo. No, tendremos que seguir por este camino. Exactamente justo aquí. Joder, a ver si no me joden. Ah, bueno, aquí ya vamos saliendo de este lugar. Y vamos a tener que, o deberíamos de poder eliminar a estos tipos, ¿no? Aquí nos deshicimos de uno. Y aquí vamos a deshacernos de otro. Ahora, aquí tenemos el otro y nos deshacemos de él. Justo así. Y con eso hemos completado prácticamente esta misión. O al menos así deberíamos de completarla, ¿no? Nos deshacemos de este y listo. Debería ser más que suficiente. Bueno, y ahora simplemente vamos a volar de vuelta al aeropuerto. Una vez que llegue al aeropuerto y vayamos aterrizando el avión, les voy a mostrar. Bueno, como pueden ver, pues ya estoy llegando a la pista de aterrizaje. A partir de aquí simplemente voy a empezar a intentar aterrizar. Y debería de ser excelente. Una vez que aterrizamos en la pista, será más que suficiente. Terminamos de frenar y listo. Hemos completado la misión. Y además conseguimos un logro o un trofeo que simplemente es por haber pasado esta misión. Bueno, a partir de aquí vamos a poder continuar con otra más para Wuzi. Entonces vamos a dirigirnos exactamente al casino Four Dragons, que es el casino de Wuzi, obviamente. Vamos allá y una vez que llegue les mostraré. Además aquí tenemos una llamada, así que vamos a contestarla. Hola? Muy bien, y pues ahora simplemente vamos a dirigirnos al casino Four Dragons para poder completar otra misión más y seguir avanzando en esta historia tan interesante. Bueno, voy llegando al casino, pero hemos recibido otra llamada, así que vamos a contestarla. Bueno, es una llamada que nos reitera que necesitamos hacer la misión secundaria del robo al casino, que por el momento no vamos a hacer porque no es parte de las misiones principales. Ya hay un video en el canal haciéndolo en el juego original, por si les interesa y quieren saber cómo hacerlo, ahí está. Por ahora vamos a continuar con las misiones que sí tienen que ver con la historia, con las misiones principales más bien. Aquí tenemos la siguiente misión para Wuzi, que en esta ocasión va a ser, bueno, en el casino, que sería una casa en las colinas. tourno. Es una clase otra. Gracias. Gracias, gracias. Sabes cuántas ballas lo toma a handsar en Blow& Para cantar una canción como esa. S da razón, solamente se trata de una하ika más ap"! ¿Qué podría lograr más ap tem 예. Que un canción como pequeña, pero fantástica a filling enslím candies. Las mujeres quieren venir. Las mujeres quieren ser como ellos. titleazos!! ¡Oh! Tienes que me jodiendo, ¿verdad? ¡Mierda! Este juego de casino es un trabajo difícil. Pensaba que era un caso de abrir las puertas y de que los sacos te damos dinero. Si solo. ¿Sabes lo que? Estoy cansada aquí. Estoy tratando de hacer negocio, no audicionar a los medos. La gente de la estatua reducida, ¿verdad? Sí, sí, dije eso. Todo lo que sé es que cuando vamos a obtener un talento real en aquí. He escuchado eso. ¡Maldón! ¡Oh, CJ! ¡Claro, hermano! ¡Ese es buena noticia, hermano! ¡Ey, ¿qué te pasa? ¿Estás listo para la escena de nuevo? ¡Eso, CJ! ¡Vamos, hermano! ¡Este paso a la vez, ¿sabes? ¡A casi listo, pero... pero... ¿Pero qué? ¡Eso quiero ir a casa, CJ! ¡Eso es genial, hermano! ¡Vamos a ti! ¿Dónde está casa? ¡Mi casa, baby! Sí, he escuchado de ese lugar. Drogas, sexo, toda esa cosa. Sí, lo sabes. Sí, sí, he estado allí. Mi casa ha sido cerrado. ¿I.R.S.? No, no exactamente. ¿Quién? ¡Nos! 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 Un! ¡Nos! Bueno, seguimos eliminando por ahora. Siempre y cuando no acaben con todos mis chalecos y balas podría ser un poco más tranquilo. Los miembros de la triada Новos yeah case llegan no dejes que ninguno muera después de que Carroll sean excelente pero de igual manera tendremos que eliminar a estos tipos que son una maldita molestia. Malditos vagos. Joder, si son una molestia entra en la mansión con los miembros de la triada . Ok, vamos a esperar a deshacernos de estos tipos y creo que vamos bastante bien. De igual manera seguimos y vamos consiguiendo igual munición. Vamos a continuar por aquí para entrar con los miembros de la triada, ¿no? Que deberíamos de poder hacerlo por aquí justamente. Y vamos a limpiar ahora la mansión de Matoch. Con esto vamos a completar la misión principal, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos cuantos, otros más y otros más. Qué maldita molestia, ¿eh? Qué malditos molestos son. Ah, mira que había otro. Estaba escondidito como una rata. Vamos a continuar a partir de aquí, deshaciéndonos de todos, todos, todos. ¿Qué hay otro? Ok, ¿qué hay otro incluso? Bueno, vamos a conseguir igual munición de igual manera. Esperando incluso recuperar chaleco antibalas. Podría ser bueno para nosotros. Esta misión es un poco larga. Aquí les comento de una vez. Sí puede llegar a ser bastante larga. Aquí incluso tenemos otro. Ok, nos deshacemos de él y de este también. Vale, vale. Además vamos a ir recuperando misión. Mi munición, más bien. Que eso va a estar bastante, bastante bien. Ok. Bueno, nos deshacemos de este tipo. Big Pop está abajo. Eliminarlo, ¿no? Hay que tener cuidadito. Vamos por ahora también limpiando las habitaciones. Aquí hay un chaleco antibalas que nos va a venir de perlas. Nos va a venir de lujo. Aquí lo tenemos ya. Vamos a continuar limpiando la mansión prácticamente porque estos tipos son demasiados. Hay demasiados aquí. Entonces esto será una limpieza completa. Aquí tenemos otro incluso. Maldita. Son demasiados, maldita sea. Aquí hay muchos. Aquí hay otro más. Aquí hay otro más. Joder, si son demasiados. Cuidadito, Wazowski. Aquí hay otro también. Maldita sea. Y ahora hay unas tipas que están corriendo. Están huyendo. De mí, maldita sea. Dejen de apuntarme, maldita sea. Tengo que desmontarme de este que no están viendo. Y también de este de aquí. Aquí hay otro, ¿no? O ya él se eliminó solo. Aquí hay otro, miren, por ejemplo. Vamos a estar limpiando prácticamente toda la mansión. Ah, es que hay muchas, muchas tipas corriendo aquí como locas. Vamos a continuar, obviamente, limpiando. Aquí tenemos este. Y este también. Nos deshacemos de él. Big Poppa se escapa. Ver tras él. Ok. Vamos a intentar acorralarlo o llegar directamente a donde se encuentra él. Joder, es que en interiores no se puede correr uno. Entonces puede ser una molestia completamente. Hay que tener bastante cuidado con esto. Maldita sea Big Poppa. Es una molestia. ¿Qué es de aquí jodiendo? Deja de huir, maldito. No, corre demasiado rápido. Esto no es posible. Vamos, deja de apuntarme, maldito. Deja de joderme. Ya, descansa. Por favor, te lo suplico. Ya, listo. Ahora tendremos que avanzar porque el maldito de Big Poppa sigue huyendo. Bueno, este tipo está huyendo también de igual manera. Yo tengo que seguir a Big Poppa. Vamos a ver si lo puedo eliminar desde aquí. Ok, a ver. No, se fue, maldita sea. Ya no lo puedo eliminar. Entonces ahora empieza la parte de la persecución. Excelente. Qué asco. Como pueden ver, les había mencionado, pero sí es bastante larga esta misión. Y puede ser complicada porque como no puedes correr, entonces no vas a poder alcanzar a Big Poppa. Ah, qué asco. Y es que lo peor de todo, ahora sigue una persecución en vehículo. Ya saben que cuando disparas en vehículo es completamente horrible la persecución realmente. Bueno, persigue a Big Poppa y sácalo del camino. Joder, qué maldita molestia. De verdad es una maldita molestia, es una maldita molestia esto. Tendremos que perseguir a Big Poppa, esperar a que explote su vehículo, deshacernos de él. Entonces se puede resultar bastante complicado. Si la parte de Polowski me costó demasiado en la misión principal precisamente porque es que conducen perfecto ellos. Y obviamente todo el tiempo están dando giros, vueltas, todo el tiempo. Es una maldita molestia completamente. Qué asco, la verdad. A ver, a partir de aquí deberíamos de poder empezar a dispararle. Pero... Bueno, deberíamos de empezar ya a dispararle. No sé por qué, cómo jode. Pero... Ah, sí huye bastante, bastante el maldito. Muy bien, con eso eliminamos a Big Poppa. Bueno, a partir de aquí ya tendremos la misión superada y lo que vamos a tener que hacer ahora es esperar a recibir una de las llamadas para continuar con las misiones principales. Que la tenemos justo aquí una vez que baje del vehículo. ¡Sí! 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 Muy bien, y a partir de ahora tendremos misiones en la misión de Mad Dog, que para ello ahora se convirtió prácticamente esa mansión en una de nuestras propiedades. Vamos a llegar a la siguiente misión de una vez, venga. Bueno, antes de llegar, obviamente, como pueden ver, tengo una llamada, entonces vamos a contestarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno después de esa llamada prácticamente vamos a poder continuar con la siguiente misión así que vamos a tener que hacerlo sí o sí venga vamos a ello tendremos aquí altos vuelos no 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 ¡Los tits! ¡Los tits! ¡Los tits! ¡Los tits! ¡Los tits! ¡ set. ¡Los tits! ¡Los tits! ¡Los tits! Bueno, después de esa escena vamos a iniciar con la misión que es una... algo complicada realmente. Lo importante aquí realmente es... bueno, vamos a poder realizarlo de una manera un poco más sencilla si llegamos a cierto punto y lo hacemos de manera correcta, pero bueno, por ahora vamos a utilizar este bote y vamos a llegar exactamente a donde nos está indicando el lugar, que prácticamente sería un buque de la malina y pues será una misión un poco interesante, ¿no? Ya veremos. Por ahora vamos a seguir avanzando. Como pueden ver, después de la actualización, pues prácticamente la lluvia ha mejorado bastante y ahora no es tan estorbosa en la visibilidad, ¿no? Bueno, después de esto vamos a llegar. Tendremos que colarnos por detrás sin que nos vean. Una vez dentro ya vamos a poder continuar. Bueno, a partir de aquí nos vamos a bajar del bote y vamos a poder continuar ingresando al barco, ¿no? O bueno, sí, de hecho al bote en sí. Y una vez que lleguemos prácticamente aquí vamos a poder iniciar prácticamente con esta misión toda interesante. Sí, está un poco complicada, pero se puede lograr. Bien, mis estimados, pues una vez después de esa escena vamos a ver prácticamente llegado al inicio de esta misión que, bueno, puede ser una completa molestia, ¿eh? Realmente sí se los digo. Ok, ahora vamos a intentar hacer esto de manera sigilosa, aunque no es necesario. Podemos hacerlo a lo loco. Realmente sí podemos. Pero bueno, vamos a ver. Lo importante aquí es que utilicemos o nos deshagamos de los militares, ¿no? Por ahora aquí tenemos este y nos deshacemos de este de igual manera. Ok, como ya nos están jodiendo, pues ya saben ellos que estamos aquí. Podemos hacer esto bastante, bastante veloz. Vamos a intentarlo. Bueno, prácticamente vamos a llegar al lugar que nos estaba indicando el inicio de la misión, que sería este círculo rojo. Y prácticamente aquí vamos a desactivar los misiles antiaéreos, ¿no? Bueno, a partir de aquí lo que vamos a hacer es deshacer o limpiar en su mayoría a los militares. Eso sería bastante bueno de nuestra parte, que lo hagamos de esta manera, precisamente para que no haya tanta gente jodiendo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a este, que va a ser bastante bueno. Ok, a partir de aquí, bueno, miren, por ejemplo, aquí va llegando un militar. Hay que deshacernos de él, ¿por qué no? Para que no esté jodiendo. Y vamos a subirnos a este. Quiero subirme a este, precisamente. Ok, precisamente porque lo que yo quiero es moverlo, moverlo, moverlo. Justo por allí. Porque va a ser bastante bueno que nos deshagamos de los hidra que tenemos aquí. Ok, y bueno, si los tenemos allí ya juntos, eso va a ser bastante bueno para nosotros. Y les sugiero que tengan lanzacohetes o en su defecto explosivos para poder deshacerse de estos. Ok, que van a ser una molestia. Ok, una vez que nos hemos deshecho de ellos, prácticamente vamos a tener menos enemigos que nos van a perseguir porque ya no podrán utilizar esos hidra. Ok, y a partir de aquí, pues, nosotros nos vamos a poder avanzar. No entiendo qué pasó, pero bueno. Joder. Bueno, bueno, ya estamos bien, estamos bien. Ok. Y ahora, ah, vale. Bueno, como nuestro hidra no está dañado en este momento, creo que podremos hacerlo bastante bien. Mientras más lo dañemos, más difícil será controlarlo. Entonces yo les sugiero que no lo hagan. Ahora, por ahora, es bastante divertido controlar esta cosa. Eh, sí se lo digo. Hay que eliminar a este tipo. Ok, para eso le vamos lanzando cohetitos. Para que se le limpie el maldito. Ah, joder, sí está difícil. Creo que ya lo eliminamos. Excelente. Y como nada más pueden ver, bueno, pueden notar que nada más eliminé a uno. Eso pasa porque yo ya eliminé a los otros dos anteriormente, por eso los junté y los hice explotar precisamente para esto. Ahora, a partir de aquí, todo será bastante sencillo porque prácticamente tendremos que deshacernos de estos tipos. Los barquitos, como aquí podemos verlo. Ok, por ahora he cambiado el modo de conducción del helicóptero precisamente para poder deshacernos de estos tipos. Es un poco difícil, pero se puede hacer. Vale. Ahí ya eliminé otro. Bueno, tenemos otro más. Quedan dos. Ok, vamos a esperar que apunte. Venga, lo hemos limpiado ahora. Ya debería de haberse eliminado. Excelente. Falta uno nada más. Y que sería ese precisamente. Bueno, fue bastante sencillo ya que nuestro Hidra no estaba dañado. Ya he fallado esta misión un poquito. Pero precisamente porque nuestro Hidra se había dañado con la explosión y había destruido prácticamente el Nihal que iba a utilizar. Y pues eso es lo que fue yo todo. Ahora, a partir de aquí, no quiero tener que volver a pasar por esto obviamente. Y después de todo eso, lo que necesitamos hacer es llegar a nuestro hangar, al aeropuerto que nosotros compramos. Y a partir de aquí vamos a poder aterrizar este Hidra, el buen Hidra. Bueno, a partir de aquí, como pueden ver, yo ya estaba bastante cerca. Entonces vamos a intentar el aterrizar adecuadamente, ¿no? Una vez llegando al lugar deberíamos de poder aterrizar lo adecuado. Y una vez que aterricemos, habremos terminado esta misión. Guía del avión hasta el hangar. Ok. Bueno, parece que esto es más difícil de lo que pensaba. Maldita sea. Eso sí, se está poniendo difícil. Joder. Tengo que... Ah, bueno. Es que, por ejemplo, aquí una vez que ya está aterrizado, tenemos que cambiar el modo del avión, supongo. Y vamos a poder hacerlo bastante bien. Ah, ok. Ya. Ya más o menos lo estoy entendiendo. Pero bueno, aquí a partir de aquí vamos a empezar a frenar y una vez que aterricemos ya deberíamos de haber terminado la misión. Excelente. Pues al final de cuentas no fue tan, tan larga, tan complicada. Pero eso porque lo supimos hacer bastante bien, ¿no? El destruir los Hydra o los aviones antes de que te empiecen a perseguir, de hecho en la base militar, es mucho más sencillo como pudieron ver. Bien, pues por ahora eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido, les haya funcionado. Ya sabes, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Si el video te gustó, si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenido y de verdad, te agradezco mucho el apoyo, muchas gracias, de verdad. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla, tanto Facebook como Twitter. Ya depende de qué red social te guste más, ahí están ambas opciones. Se encuentran además en la descripción de este video, hay otro tipo de contenido y además actualizo cada que subo un nuevo video de YouTube. Si gusta seguirme apoyando, puedes hacerlo por allí. Muchas gracias de verdad por el apoyo y nos vemos en un siguiente video. Cuídense bastante criminales, cuídense bastante gángsters, hasta la próxima, adiós.